¡Miren lo que me compré! ¡Un cajero! ¡Oh, caja fuerte! ¡Qué emoción! ¡Vamos a destaparlo! ¡Ya tengo dónde ahorrar y guardar mis cosas! ¡Pero cómo funciona! ¡Ay, muestra cómo se debe poner el dinero! ¡Pero ni prende! ¿De dónde se prende? ¡Ah! ¡Hay que ponerle pilas! ¡Producción! Un destornillador, por favor. ¡Desatorníllalo! ¡Salió! Ahora hay que ponerle tres pilas. Una, dos y tres. Vamos a ver qué pasa. Otra vez. ¿Qué? ¿Y cómo abre? Aquí dice que para abrir, open the coffer is 0000. ¡La clave es 0000! ¡Vamos! ¿Qué? No entendí. Otra vez. ¡Suena como una puerta abierta! ¡Cerrémosla! ¡Ahora metámosle dinero! ¡Metemos el... Suena cuando le metes un billete! ¡Abrámosla otra vez! Ahí quedó el billete. Comenté quién quisiera tener una de estas. ¿A quién le gustaría su caja fuerte? ¡Yo la amé! ¡Like y le metemos todos mis ahorros aquí!